En EDEC contamos con un grupo de colaboradores que ayudan a los quindianos a tener el servicio de energía en sus hogares. Conoce a continuación el proceso de vinculación de clientes. En nuestras oficinas podemos realizar varias transacciones comerciales. Podemos hacer una solicitud de servicio para vincular a nuestros clientes. Los invito para que veamos cómo realizamos cada una de estas transacciones. EDEC está en disposición de brindarle el servicio de energía para lo cual usted debe hacernos una solicitud del servicio a través de un formulario que tenemos dispuesto en todas nuestras oficinas de servicio al cliente. Para el proceso de vinculación de clientes el usuario deberá presentar el formulario de solicitud de servicio el cual puede reclamar en nuestras oficinas de servicio al cliente ubicadas en los municipios del departamento y en la sede principal en Armenia. A ese formulario le debemos anexar el certificado de tradición del predio donde conste quién es el propietario del predio, la fotocopia de la cédula del propietario y diligenciar cada uno de los campos del formulario. Es decir, la dirección, los datos del propietario del predio, el teléfono, la ficha catastral, la matrícula inmobiliaria, los datos técnicos que son la carga que se va a instalar en el predio, la carga que se va a utilizar en el predio y debe estar debidamente firmado. Es necesario que los usuarios ubicados en la parte rural nos anexen el plano de localización del predio para que nuestros técnicos puedan ubicar con mayor facilidad dicho predio. Para los proyectos de construcción es necesario que nos aporten el plano eléctrico del proyecto para realizar las adecuaciones necesarias y responder en el menor tiempo posible. Cuando los usuarios compren el medidor es absolutamente necesario que nos aporten el certificado de calibración del medidor, la factura de compra y el certificado de conformidad del producto. Nosotros y nuestros asesores validarán que efectivamente cumple con todos los requisitos para ser un cliente nuevo de EDEC. Una vez cumpla todos estos requisitos que lo exige nuestro contrato de condiciones uniformes y la ley, nosotros procederemos a hacer la conexión y vinculación del cliente EDEC. Una vez se presenta ese formulario de solicitud, la empresa tiene 10 días hábiles para entregar la disponibilidad del servicio. En esta disponibilidad se le van a hacer algunas recomendaciones técnicas al usuario. Una vez la empresa haya otorgado el certificado de disponibilidad del servicio, el usuario debe aportar el certificado de estratificación para los predios residenciales. Y la certificación RETIE expedida por el técnico electricista u organismo de inspección según sea el caso. Bueno, ya después de que EDEC da la solicitud a la contratista, se dirigen unos compañeros en moto que son los que revisan las instalaciones, que se estén cumpliendo las normas. Después de aportar esta documentación al proceso, se realiza la creación de la cuenta y se genera la orden para que envíen al personal técnico de la empresa para que haga la energización del predio. Es decir, si el usuario instaló el medidor, nosotros vamos y energizamos, o sea, le damos ya el servicio de energía definitiva y sellamos el medidor. Si el usuario requiere que nosotros instalemos el sistema de medida, pues procedemos a instalarlo y a dejar el predio con servicio. Si es del caso, si el usuario ya tiene el equipo de medida ya instalado, simplemente los compañeros energizan para que ya el predio tenga el servicio y sellan para que ya le pueda llegar el recibo de energía. Si el usuario ya solicita que nosotros instalemos el equipo de medida, dirigen el trabajador hacia nosotros y nosotros instalamos todo el equipo de medida cumpliendo las normas vigentes. Hacemos la conexión a la red y lo dejamos como debe quedar, cumpliendo pues obviamente todas las normas. Por lo general siempre va un usuario de nosotros en moto, siempre son en parejas. Se presenta, antes de todo, siempre tiene que decir el nombre de la persona que hizo la solicitud. Por lo general siempre se llama antes de ir y obviamente se debe presentar, se debe portar con el carnet respectivo de la empresa. Si un usuario se conecta fraudulentamente al servicio de energía puede incurrir en sanciones penales. La empresa puede iniciar una denuncia penal ante el usuario y terminar en un enredo judicial el cual lo puede llevar a la cárcel si es del caso. El servicio de energía está hecho para todos los habitantes del departamento. La empresa tiene a disposición el servicio para el 99.9% de los usuarios del departamento. Tenemos redes en todo el departamento, tenemos las instalaciones y el servicio adecuado para proporcionar este servicio que es tan vital para cada uno de nosotros. Que siempre que hagan las instalaciones de sus viviendas, la hagan con personal calificado para que no incurran en problemas más tarde. Ya que uno instala el servicio de energía y si no fue alguna persona competente, pues no va a tener la energía óptima dentro de su vivienda. La recomendación para nuestros usuarios es que hagan todo el trámite directamente ante la empresa. Ojalá no utilicen la ayuda de terceros para evitar inconvenientes. Es muy importante, sin que la empresa les haya hecho la conexión, no se pueden conectar a la red directamente. No se pueden conectar, no pueden tener servicio sin haberse hecho todo el procedimiento de vinculación del cliente. ¿Por qué? Porque eso genera posibles trámites administrativos entre la empresa y el usuario y no queremos llegar a eso. En EDEC le estamos apuntando a un servicio al cliente más cercano, más humano. Estamos mejorando para lograr que la satisfacción de nuestros clientes crezca aún más. Satisfacción que ha sido reconocida a nivel internacional en premios del COSIR y el CIER. Los invitamos a que si tiene cualquier inquietud, se acerque a cualquiera de nuestros canales de servicio al cliente y presente estas inquietudes. Evita conectarte al servicio de energía de manera ilegal. Y si te das cuenta de algún fraude o robo de energía, no dudes en comunicarte con nuestra línea gratuita.